Continuamos con este tema de las compatibilidades naturales y el signo de Sagitario. ¿Qué es lo que Sagitario admira en sus parejas? Admira del signo de Géminis, por ejemplo, su adaptabilidad, esa cosa que llaman colcha y cobija. Vámonos y por el camino vemos. Y Géminis es un signo muy adaptable. Pero Sagitario admira también en el Ariano la fuerza de su corazón. Así que Sagitario es un signo que necesita los dos ingredientes. Necesita una persona que sea decidida, pero también necesita una persona que sea adaptable. Es esa adaptabilidad la que hace que Sagitario se enamore. Pero es esa libertad la que hace que Sagitario se enamore. Cuando un Sagitario con otro signo de fuego, como es la pareja Sagitario-Aries, se encuentran en los mismos proyectos, sienten que se pueden comer el mundo. Pero cuando Sagitario se encuentra con su signo opuesto, empiezan los celos. Recordemos que dentro de las estadísticas astrales, tanto Sagitario como Géminis son de los signos que más pueden patinar con la tentación de la infidelidad. Ahora me dirán por las redes sociales, yo soy Sagitario y soy una persona fiel. Pero también es cierto que las estadísticas astrológicas hablan de que en estos dos signos la tentación de la infidelidad puede presentarse de verdad muy frecuentemente. Entonces, queridos Sagitarios, si quieres una pareja compatible, comienza tú a trabajar tu propia fidelidad. Con los signos de Aries y Géminis tienes más posibilidades si es que vas a plantear tu pareja desde allí. Siempre les recuerdo que el amor es lo que es más importante para que una pareja funcione.